Ángel de Jesús Colum Garriero, quien es estudiante de la Universidad de Guadalajara, se encuentra desaparecido, desde el jueves, apenas. Ese día se anunció la desaparición de un egresado de esa casa de estudios y ahora la historia se repite. El joven es estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de dicha casa de estudios. Su familia presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado, ante la cual se inició una carpeta de investigación. Tanto la Universidad de Guadalajara como sus familiares solicitan su colaboración para encontrar a Ángel Jesús de 19 años, el cual es de complexión. Delgada, pelo largo negro, tez morena. La última vez que lo vieron fue el 20 de diciembre, fecha en que... Dijo que iba a una posada en el centro de Guadalajara, sin embargo, desde entonces nada se sabe de su... Padero. Hasta el momento, tampoco se sabe el paradero de Vicente de Jesús Hermosillo Hernández, de 24 años, pasante de... Derecho de la Universidad de Guadalajara, quien desapareció el pasado lunes cuando salió de casa para mostrar a unas personas. Su autobahogol 2009 negro, matrícula JLU 4563, el cual tenía a la venta. Derecho de la Universidad de Guadalajara, el cual tenía a la venta.